8 y media de la noche, en el medio de un fuerte operativo de seguridad, llegaba al Teatro de Mar del Plata Raúl Lavier en una decisión de no hablar con la prensa, no dirigirse a los medios, tampoco van a permitir el ingreso de cámaras durante la función, en el día probablemente más triste de su vida. Lo que nos comunicaron fue que Raúl Lavier decidió hacer esta función de la jaula de las locas en honor a su hijo Leo. Un día muy triste para todos que están acompañándolo a Raúl, en esta decisión también, porque bien vos nos decías, fue una decisión de él de hacer la función. No había ninguna obligación, al contrario, nos pusimos toda a disposición y habíamos hablado con el teatro y con la producción de postergar obviamente la función, pero él, su familia me comunicó, digamos, su familiar más directo, que está junto a él, digo, en este momento. Laura, me imagino. Laura, su esposa, y él que era necesario para él, que lo quería hacer, que quería hacer la función, y cada uno que analiza el dolor, lo que estará sintiendo él, tal vez le pueda servir para paliar, de alguna manera, dos horas, hacer su trabajo, ¿no es cierto? Bueno, la función bien me sirvió un poco de terapia, como para evadirme así un poco de la realidad, me hizo bien hacerlo y además también pensé que si lo hubiera visto Leonardo se hubiera divertido mucho, porque él disfrutaba de este tipo de cosas, de la locura que hace su padre de vez en cuando. No se pusieron a disposición, como si yo quería suspender, y yo no quiero suprimero, porque había un público que estaba esperando, segundo, porque hay gente que también depende mucho de hacer la función, no tengo reemplazo, y yo creo que hay que hacerla, porque, ¿qué iba a hacer? Ante un momento que estoy viviendo, que encerrarme, no, hay que disfrutar también de un trabajo que gracias a Dios sigo teniendo y sigo haciendo y amo profundamente y respeto mucho, por eso, por esa circunstancia también subí al escenario y decidí hacerlo. ¿Qué bueno honor a él, Raúl? Mucho, y bueno, Dios quiso que se fuera, y era lo mejor de pronto, porque ya estaba sufriendo muchísimo, estaba cansado, y lo más importante en este caso es que yo ayer me pude despedir de él, desde acá de Mar del Plata por teléfono, y hoy estuvimos su mamá Pink y yo juntos, los tres solos ahí, despidiéndolo, y yo creo que eso también aceleró su partida, porque seguramente el misterio de pronto de la muerte, que nosotros no lo conocemos, hizo posible que al estar reunido toda su familia, en este caso su padre y su madre, hizo, dijo, bueno, ya está, ahora me voy. Yo les agradezco mucho la presencia de ustedes, que sean tan respetuosos, de nuevo gracias.